Esta noche voy a dar un disgusto a Mourinho, voy a llamarle a ver que está haciendo. Mou, soy el Cholo, Simeone, el de Atlético, el que te va a ganar esta noche, que no caes, esta noche ya verás si caes, si ya sé que son las 4 de la madrugada, pero es que quiero que te vayas haciendo la idea de que esta noche palmás, que estés bien tempranito, pues prepárate que esta noche el pupas os va a hacer mucha pupa, por cierto, ¿vas a poner a Pepe? No, si no es que me importe, es que como yo ponga a Diego Costa y se puse en el campo, díete tú del bolsón de Higgs, tranquilo, yo no voy a alinear a Futre, otra cosa, ¿ha mejorado Iker con los idiomas? Voy a decir que tenía problemas con el portugués, Mou, me colgó, esta noche en la copa le va a dejar un sabor amargo, y eso me encargo yo.